Es muy bueno comer naranjo, es muy bueno comer mandarina y es muy bueno antes de comer, lavarse las manos. Así es que, ¿quién va a querer? ¡Yo! ¡Alto, alto, alto! Primero hay que lavarte las manos. Aquí se los voy a dejar, se lava las manitas y luego se come la fruta que es muy nutritiva. Mientras lo va a preparar. ¿La merienda? Sí, muñequita Elizabeth. ¡Ay no! Yo no me voy a lavar las manos, yo mejor me voy a comer. ¡No, no, no, no! Muñequita Marina, mira, si no quieres, levante las manos y si no quieres comer ahorita podemos jugar un ratito. ¡Andale! Ah, bueno, acuéntate aquí en el piso, yo te voy a decir. ¿A qué jugamos? Vamos a jugar a las vencedas. ¿A las vencedas? Sí, yo te voy a ganar. A ver, a ver, a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, te das fuerte! ¡Tú también! ¡Oh! ¡Te gané! ¡Ay! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Estoy más fuerte que tú! ¡Ay, papá, siempre me ganan! ¡Ay, está, está muy fuerte! Desde ahí ya se podía ver que se estaban peleando de quién era la...